Donar sangre es el mejor acto humanitario con el que puedes ayudar a una persona a seguir con vida o mejorar su estado de salud. Tal vez esa persona en un futuro podría ser tú o algún familiar en una situación de emergencia, por eso es tan necesaria tu ayuda. Te invitamos a dar vida donando sangre voluntariamente, dejando atrás los miedos y los mitos. Conoce los requisitos. Acude a nuestro Banco de Sangre, ubicado en la calle de Benito Pérez Galdos, número 139, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. ¡Te esperamos!